Uno de los, entre comillas, misterios, secretos, que la gente desconoce, es el siguiente. Todos los presidentes de gobierno, cuando reciben las carteras diplomáticas, son votados por presidentes, por los banqueros, claro, pues recibe dos carteras. Una a la diplomática, para crear su partido, ¿no? Ministros, diputados, etc. Y otra, personal, la cartera extraterrestre. Entonces, esa es para él. Y en esa cartera hay documentos en que los extraterrestres, que son los que ponen a los gobiernos y las noblezas y las religiones, les dicen qué es lo que deben hacer y no hacer. ¿Y qué órdenes debe editar a los medios de comunicación de masas para prohibirles tal y tal tema y tal y tal descubrimiento? Por eso, des en cuenta que, generalmente, nunca jamás habrán visto en un medio televisivo que en tal o tal lugar han encontrado un esqueleto de gigante. Nunca. En internet sí, ya lo he dicho muchas veces, pero no en los medios televisivos. De esos, ni palabra. Prohibido terminantemente. Generalmente, los presidentes y muchos políticos saben perfectamente quiénes son los personajes conflictivos y qué es lo que saben. O sea, no están ignorancia. Por ejemplo, hay otros, en mi caso, ya digo, hay otros que también están marginados, pero en mi caso en especial, raro es el presidente, empezando por Obama y los demás, claro, que no me conoce. Raro es la persona de los criminales del Vaticano que no me conoce, o de las logias masónicas, o de los illuminatis satanistas. Raro es, digo raro porque, claro, masivamente a lo mejor no, pero la directiva, la cabeza, sí me conoce. Y saben lo molesto que soy y la cantidad de cosas que conozco que pueden derrumbar sus organizaciones. Por eso hay un control muy estricto en los medios de comunicación. Cuando abren una cadena, pues les dan directrices, le dicen, estas son las órdenes y leyes. O sea, hay temas que no deben de tocar, cuando hay algo conflictivo deben consultarlo al gobierno, etcétera, etcétera. Y el gobierno, a los illuminatis, al vaticano, satanista, le dicen, este sí, este no. La libertad de expresión es inexistente. No hay libertad, ni la ha habido nunca, ni la habrá jamás. Mientras el sistema illuminati continúe. Por eso la gente, pues, en los medios televisivos ha sido tradicional, lo de siempre. Fútbol, películas, telenovelas, telebasura, porquería, pornografía, o sea, lo de siempre bajo esa línea. Atormentando y atontando a la gente durante toda la vida. Hay descubrimientos en España y en otras partes del mundo. Lo he dicho muchas veces, tengo un blog y unos mil vídeos, yo tuve aproximadamente, donde explico muchos temas. Pero mis temas más importantes, aunque yo puedo revelar todos los enigmas y misterios, todos, gracias a Dios, los más importantes son los gigantes Nefelín dentro de rocas, en urnas de piedra, en todo el mundo, en España en especial. Luego la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, cronovisor de Salomón, el robot de Salomón, las naves de Salomón, hay una en España, en una cueva, el arca de la alianza, los candelabros y otros objetos mobiliarios del Santísimo, del templo de Jerusalén, traídos en una nave voladora por Salomón a España. Estos descubrimientos son tan sensacionales que antes de permitirlo cierran la cadena, o cierran todas las cadenas, o crean una guerra nuclear en España y destruyen el país completamente. Esta declaración parecerá súper exagerada. No lo es. Es la verdad. En su día mostraré cómo en España, donde hay emplazamientos centrales nucleares, están siempre al lado, pegaditas, donde hay rocas con gigantes, o la cueva de Hércules, o otras cosas, o las naves de Salomón. Siempre pegadito. En un momento determinado, con antenas Sarp, crean terremotos, rápido, hace un año o dos, hubo unas pruebas en España, en un día más de 100 terremotos. La gente ni se entera. O vendavales, o vendiscas, o sequía, o radioactividad, y destruyen España entera. A ellos no les importa. Antes de permitir que estos descubrimientos se revelen, destruyen, llegado el caso del mundo anterior. Pero fíjense en una cosa, que en el diluvio de Noé, lo he dicho en otros vídeos, se realizó por los gigantes. La creación de gigantes había hecho que todo el planeta estuviera desolado casi. Más la creación de virus que habían arruinado la vida animal y humana casi por completo. Solo ocho personas en el arca, y Dios trajo especies de animales de todas las clases para supervivencia. Lo demás, destruido todo. Ahora tienen el poder para hacerlo de igual manera. En un momento determinado, antes de que ellos se les destruyan, destruyen la tierra entera, el planeta completo. Ahora están haciendo pruebas con ébola y otras enfermedades, y el propósito de una tercera guerra mundial, para matarse unos a otros, y destruirse la raza humana entera. Hay profecías antiquísimas en la Sagrada Escritura, muchas, que dicen, efectivamente, que así sucederá. O sea, no es que puede suceder, es que va a suceder. En un libro bíblico, en Zacarías, en el capítulo 14, versículos 12 y 13, habla de una plaga, de una peste radioactiva, que se destruirá casi la raza humana. O sea, los ojos de los humanos se pudieran la lengua, se pudieran el cuerpo, y se matarán en una locura colectiva unos a otros. Zacarías, capítulo 14, versículos 12 y 13. Pero hay muchas profecías, que dicen que la tierra será desolada y destruida, completamente. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 32 y 33, habla igualmente que habrá una banda, una banda, un fluido electromagnético, que destruirá casi la raza humana. Habrá pocos sobrevivientes. Recuerden una cosa. Cuando el arca de la alianza se sacaba en las batallas de Israel, llevaba una cubierta de lona azul, no podía verla a nadie, ni tocarla a nadie. Era la representación de Dios en la tierra. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el Santísimo, hablaba y recibía directrices de Dios. Nadie más el que la tocara, el arca de la alianza, o la viera, fuera de la lona, moría ipso facto. Él, una nación, o la raza humana entera. Algo de eso vendrá en el tiempo del fin. Por eso, por otra parte, se están ocultando estas cosas, los Illuminatis, que controlan el mundo, controlan banqueros, noblezas, políticos, lo controlan todo, y dirigen todo. Sea de aquí, de los países occidentales, asiáticos, orientales, Rusia, Israel, Norteamérica, Inglaterra, fíjense que la mayoría de los, la reina de Inglaterra, son miembros de las, o caballeros al orden de Malta. Como era Jaime Himley, como era Goering, como era Franco, como son casi todos, los satanistas más grandes de la tierra. Se realizan sacrificios de niños, delante de noblezas, delante del Vaticano, son los, los cardenales vaticanos lo que hacen, en los sacrificios de niños. Pero esto, hay denuncias, a Benedicto le quitaron, y a muchos otros, por sacrificar niños. En el Vaticano, y fuera Vaticano, en el Castillo Bélgica, en Holanda, en otras partes del mundo, durante toda la vida. Y seguirán haciéndolo, porque de ello depende, el continuar esas organizaciones. España, por otra parte, que será donde sacaré todo esto, hay millones de parados. Estos descubrimientos, solamente el de los gigantes, dentro de la roca, por una parte, será un acto, de verdadera libertad. Porque cuando se abre una roca, y se han abierto muchas, en Afganistán, en Israel, en Irak, y tal, y se han sacado gigantes, ahora están en el área 51 de Nevada, será sensacional. Por una parte, ese descubrimiento, y muchos otros, le seguirán, será una atracción turística, hacia España, gigantesca. Apaleará el paro. Los políticos, ni la nobleza, ni el Vaticano, no quieren que se acabe el paro. Que continúe, un estado de decadencia, de ruina, hasta que todo el mundo, esté en el paro, menos ellos. Ellos multimillonarios. Por cierto, el rey de España, se ha retirado alegremente, con más de 40.000 millones de dólares. Ahora el hijo, va por esa suma, a doblarla. Y el Vaticano, pues la organización satánica, criminal, más rica de la tierra. O sea, todos estos criminales, están inmensas, en fortunas inmensas, de los iluminati. No les importa los iluminati, darle el dinero que pidan, y más. Eso es lo de menos. El caso es tener, a estos zombies, para controlar al mundo. Estos descubrimientos, atraerán a España, masas de gente. Acapalear en el paro. Pero lo más importante, es la libertad. Estos descubrimientos, son patrimonio de la humanidad. Son descubrimientos arqueológicos, que pertenecen al pueblo español. Como he dicho muchas veces, la dictadura católica fascista, existente en España, radio y televisión española, es patrimonio, es dueño, todo español, pero no permite, la televisión con más censuras, y amenazas, de todas las televisiones, privadas. La pública, es donde más, dictadura hay, de todas ellas. Y es una televisión pública, entre comillas, creada, por los españoles, pagada por los españoles, siendo accionistas, los españoles, todos los españoles. Pero donde los españoles, no tienen nada que decir. O sea, cuatro chorizos, muchos de ellos, responsables, de los asesinatos satánicos, de Daniel Cáceres, y muchos más, le dicen a los españoles, que se bañan a la M. No tienen nada que decir los españoles. O sea, hacen lo que les da la gana, y amenazan a los periodistas, de antena, de redes de televisión española, de que si se rebelan, o hablan, o desobedecen, las directrices, los dicen a la calle, y los arruinan la carrera y la vida. Aunque parezca extraño, eso mírenlo en internet, y lo verán. Ahora echaron al director anterior, por mangante, y por miserable. Y el anterior a este, era Luis Soledad Marellaga, uno de los múltiples asesinos satánicos, de la niña Alcáceres. Como comprenderán, España y otros países, está gobernado por satanistas, en su mayor parte. Por eso verán que, hay una dictadura, un terror, y un miedo, a que los medios de comunicación, revelen estos misterios y enigmas. Porque uno solo, un solo descubrimiento, sea el que sea, el de la Cuba de Hércules, de la gigante de las rocas, el alcalde de la Alianza, cualquiera de ellos, uno, derrumba todo. O sea, todo un sistema mundial se hunde. Porque una cosa es segura, uno, un descubrimiento le sigue a otro, y luego otro, y luego otro, y se desploma todo un sistema, montado en falsedad, en mentiras, en fraudes, estafa, y en organización extraterrestre, que son los que gobiernan el mundo, y es un gobierno sobre los gobiernos de la tierra. Estamos en la era ya final, y se van a revelar todos estos enigmas y misterios, para bien de la humanidad, y para mal de los que han masacrado, manipulado y arruinado a la entera raza humana. Estamos en vía, de revelar todos estos enigmas y misterios, y no hay fuerza humana que lo pueda evitar. Pronto, dentro de muy poco tiempo, verán que empezarán a revelarse estos enigmas y misterios, en los medios televisivos, no solo de España, sino del mundo entero.